Importadores, Empresas, versión 6.7 El importador Empresas nos permite importar a Táctica Empresas, con datos, como sus razones sociales, direcciones y teléfonos entre otros, y los contactos que forman parte de dichas empresas, con datos como direcciones de correo y direcciones particulares entre otros. También se puede actualizar datos de empresas, relacionando el nombre a una empresa creada, en Táctica, y el resto de los datos a los campos de Táctica en donde se verán desde dentro del sistema. Cuando abrimos el importador con doble clic, nos encontramos con la ventana de importación. En la parte superior, vemos el menú. El menú Archivo, contiene la opción Tabla o Consulta. Desde donde se selecciona el origen de los datos a importar. La opción Cargar, Esquema de Relaciones. Desde donde podemos abrir un esquema que guardamos al realizar una importación. La opción Guardar, Esquema de Relaciones. Con la que podemos guardar las relaciones que hagamos al realizar una importación. La opción Importar, que nos sirve para ejecutar el proceso de importación. Y la opción Salir para cerrar el importador. En el menú Relaciones, vemos la opción Relacionar. Con la que indicaremos que campo del Excel de importación, se relacionará con un campo de Táctica. La opción Agregar Valor inmediato, nos permitirá colocar un valor al campo de Táctica que seleccionemos. El valor puede interpretarse como texto. Número. O fecha con hora. Luego de colocar el valor, y seleccionar como debía ser interpretado. Podemos aceptar o cancelar esta operación con el botón que corresponda. La opción Llave, nos permite indicar que valor del Excel, se usará como llave de búsqueda de la importación. Un campo que se usa como llave es el campo que se usa, dentro del árbol de datos, para comparar los datos de las ramas. Un ejemplo claro de esto sería el siguiente. Si quisiéramos actualizar los datos de un contacto de una empresa. Al hacer las relaciones, la primera relación, sería el nombre de la empresa. Y pondríamos llave, a esta relación. Luego relacionaríamos, los datos del contacto. La idea, es que el actualizador buscará primero, el dato de la empresa, y se detendrá en esa empresa para luego buscar el dato del contacto a actualizar. Esa es la función de la llave en los importadores de datos. Si nos equivocamos, y colocamos una llave en un lugar incorrecto, podemos quitarla presionando nuevamente la opción Llave del menú. Y la opción Remover, nos permite eliminar una relación que ha sido creada. La opción Remover del menú Relaciones creadas, también nos permite eliminar una relación que ha sido creada con anterioridad. La opción Opciones del menú Ver, nos permite cambiar las opciones de importación que se puedan configurar en el caso, de que existan opciones por configurar. Si no hay opciones, esa opción del menú, aparecerá en gris y no se podrá seleccionar. La opción Información del mismo menú, nos muestra los tipos de datos específicos que podemos cargar en algunos campos, si el importador que estamos ejecutando, tiene esos tipos. Si no hay información, especifica en el importador que estamos ejecutando, esa opción, aparecerá en gris y no se podrá seleccionar. Bajo el menú superior, podemos ver tres botones. El primero, es el botón Relacionar, que hace lo mismo que la opción Relacionar del menú Relaciones. El segundo, es el botón Insertar Llave, que hace lo mismo que la opción Llave del menú Relaciones. El último, es el botón Importar, que sirve, para comenzar el proceso de importación. Para comenzar la importación, debemos seleccionar el origen de los datos. Para esto abriremos, la opción Tabla o Consulta del menú Archivo. Y se abrirá la ventana Origen desde donde seleccionaremos el origen de los datos que importaremos. Si ya tenemos generado el origen o de BSE, colocaremos, el nombre del mismo en la línea de SN. Y presionaremos el botón Conectar. Si no lo tenemos creado, debemos presionar el botón Orígenes de datos o de BSE. Cuando presionamos este botón, se abrirá el administrador de orígenes de datos o de BSE. Donde podemos crear el origen de datos, que usaremos para realizar nuestra importación. Para crear un origen, presionaremos la solapa de SN de sistema. Y luego el botón Agregar. Luego seleccionaremos, el controlador Microsoft Excel Driver. Y presionaremos el botón Finalizar. En la ventana de configuración o de BSE. Completaremos el nombre del origen con el nombre que usaremos desde el importador de táctica. En este caso, le colocaremos el nombre Excel. Luego presionaremos, el botón Seleccionar libro. Y en la ventana de selección, buscaremos el directorio, donde se encuentra en Excel desde el que importaremos los datos. Y luego el archivo con los datos a importar. Para terminar presionaremos, el botón Aceptar. Y nuevamente el botón Aceptar para volver al importador. Al volver colocaremos, el nombre del origen que creamos en la línea de SN. En este caso, creamos el origen Excel, por lo que pondremos ese nombre. Y presionaremos el botón Aceptar. Y presionaremos el botón Aceptar. Las líneas Usuario y Clave se usan ante casos especiales de orígenes de datos, que necesitan esos datos, para ser accedidos y que no usaremos al importar desde Excel. Luego marcaremos la opción Tabla. Y en la lista desplegable, seleccionaremos el nombre de la hoja de Excel de los datos que importaremos. Con el botón Vista previa, podemos ver los datos, para asegurarnos que son los que queremos importar. La opción Consulta, se usa ante casos especiales de orígenes de datos, que son bases de datos y donde es necesario ejecutar una consulta, para obtener los datos a importar. Pero no la usaremos al importar desde Excel. Luego con el botón Aceptar, terminamos de seleccionar el origen de los datos a importar. Al volver a la pantalla de importación, veremos que en la sección, izquierda aparecerán, uno bajo el otro los nombres de los campos del Excel que vamos a importar. En la sección del medio, podemos ver los campos de táctica que contendrán los datos a importar. Y en la sección de la derecha, las relaciones que armaremos para realizar la importación. El primer paso, es seleccionar en la sección de la izquierda el dato que importaremos. Luego presionar con el botón derecho del mouse, el campo de táctica en el que se ingresará el dato, y en las opciones que se muestran seleccionar la opción Relacionar. Si nos equivocamos, al armar la relación, la podemos eliminar con la opción Remover. Si lo que queremos, es que ese campo de táctica, se tome como llave, seleccionaremos la opción Llave. Y si lo que queremos, es eliminar la llave de ese campo de táctica porque nos equivocamos, al colocarla seleccionaremos la opción Llave. En caso que lo que quisiéramos, es colocar un valor determinado a un campo de táctica. Deberemos presionar con botón derecho, el campo de táctica de la sección del medio al que queremos agregar ese valor. Y seleccionar la opción Agregar valor inmediato. Luego escribir el valor que queremos colocar. Marcar cómo debe ser interpretado ese dato. Y luego presionar el botón Aceptar. En el caso del importador de empresas, las llaves se usan en los campos Empresa, Nombre, Apellido. En este importador, podemos ver como información cuáles son los valores, para diferenciar las distintas modalidades de la fiscal de las empresas. Los valores de los distintos tipos de impuesto de las fiscales. Estos tipos de impuestos dependen del país de la fiscal en cuestión. También podemos ver como información cuáles son los valores, para diferenciar los distintos tipos de teléfonos. También tenemos la posibilidad de seleccionar las opciones de importación. La primera opción que podemos seleccionar, es que si la empresa, ya existe en táctica la actualice. Si existen dos empresas con el mismo nombre, se actualizará la primera, de ellas que encuentre el importador. Otra opción, es que en lugar de actualizar la primera empresa, el importador pregunte qué empresa actualizar. También hay una opción para que si no se le especifica, una dirección laboral a un contacto importado, se le coloque como dirección laboral la dirección principal de la empresa. Otra opción, es que, si se relaciona a un contacto con una dirección laboral, y se relaciona a ese contacto con un teléfono laboral. Si la dirección laboral ya tiene, un teléfono no se reemplace ese teléfono. Y además hay una opción para que, si se está importando una fiscal de una empresa, esa fiscal tomo como dirección la dirección principal de la empresa. Para comenzar esta importación primero, seleccionaremos el origen de los datos. Luego de esto lo que haremos, es relacionar el campo empresa del origen de datos. Con el campo empresa de táctica. La relación no aparecerá en la última sección de la pantalla. Luego relacionaremos, el nombre del contacto con el campo nombre de táctica. El apellido con el apellido de táctica. La calle de la dirección con la calle de táctica. El número de la dirección con el número de táctica. Y el campo sitio web con el sitio web de táctica. Por último colocaremos las llaves en los campos que ya mencionamos. Y luego presionamos, el botón Importar. Para finalizar debemos ver el informe de la importación, usando el botón Mostrar Log. Podemos exportar el log de la importación a Excel, u Open o Fiscal cursando el botón Exportar a Excel. O ver un informe de la importación con el botón Ver Informe. O terminar haciendo, clic en el botón Aceptar. Y luego Birmingham. Ar Constatiembre... Todos los campos que yo tengo la importación.